¿Cómo pedir permisos en Jetpack Compose? Si llevas trabajando tiempo en XML es posible que ya hayas visto cómo tienes que trabajar con los permisos con el sistema clásico de vistas, pero en Compose es un poco diferente ya que no tenemos tanto acceso al Activity, especialmente si toda nuestra aplicación se basa en una sola Activity y cada una de las pantallas es un Composable. Así que vamos a ver cuáles serían los pasos que necesitas para pedir un permiso en Jetpack Compose y lo vamos a hacer en específico con el permiso de Course Location, pero al final prácticamente todos los permisos funcionan igual. Para ello nos vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a elegir una Entity Activity de Compose, Permissions. Le damos a finalizar y esto nos crea un nuevo proyecto preparado para trabajar con Compose. Si ejecutamos esto, veremos una aplicación muy sencilla. Y en realidad tampoco queremos hacer gran cosa con la UI en sí, solo me voy a crear un box para poder centrar las cosas con un botón en medio que diga Request Permission y vamos a centrar este botón con el Content Alignment.Center. Lo que queremos es que cuando hagamos clic en el botón se pida el permiso. Y este es el primer paso que tenemos que realizar. ¿Cómo pedimos ese permiso? Para pedir el permiso, primero tenemos que definir un launcher que nos va a permitir lanzar ese permiso. En realidad este launcher no solo sirve exclusivamente para permisos, sino que es un launcher genérico que nos permite realizar acciones como lanzar otras activities y algunas acciones similares. Ahora veremos algunas. Para crearnos este launcher, va al permisión launcher, hay que utilizar la función RememberLauncherForActivityResult. Esto es muy parecido a la que utilizamos para activities, pero con particularidades de Compose como el tema del Remember. Si no recuerdas qué es esto de Remember, te voy a dejar por aquí arriba una caja donde puedes acceder a un vídeo donde hablo sobre el estado en Compose. Fíjate que aquí el argumento que recibe es un contrato. Este contrato es el que define lo que va a hacer este ActivityResult. Al final esto no es más que una forma componible de recuperar los resultados de un Activity. ¿Y qué antes hacíamos en el Activity? En el OnActivityResult, pero que desde hace ya bastante tiempo tenemos algunas alternativas que son un poco más limpias en cuanto a código. En este caso, en cuanto a los contratos, tenemos varias opciones que encontramos debajo de ActivityResultContract. Y aquí tenemos un montón. Fíjate, el que queremos nosotros es Request Permission, pero hay muchos más. Hay otro que es capturar vídeo, crear un documento, simplemente un genérico de StartActivityForResult, obtener múltiples contenidos, abrir un documento, abrir múltiples documentos, recuperar un contacto, visual media, es decir, hay un montón. Tomar una foto. En nuestro caso queremos hacer el de Request Permission, pero también hay otro de Request Multiple Permissions, que si quieres lo probamos después. Elegimos el Request Permission y esto lo que nos va a devolver es si el permiso ha sido otorgado o no. En este caso no me voy a centrar tanto en cómo debería ser el flujo de gestión de un permiso. Recuerda que hay tres niveles, el que se haya otorgado el permiso, el que no se haya otorgado por primera vez y tenemos como una segunda opción para mostrar más información al usuario y que lo pueda otorgar. Y el último es el que ya definitivamente no se nos deja acceder a ese permiso y ya el usuario tendría que ir a los ajustes a modificarlo. En este caso simplemente vamos a tener en cuenta si se ha otorgado el permiso o no se ha otorgado, pero no vamos a implementar esa segunda oportunidad que nos ofrece el sistema. Entonces aquí si el permiso ha sido granted, lo que podemos hacer es mostrar un texto que nos diga si el permiso ha sido otorgado o no. Para ello vamos a crear un poco más de UI. Lo voy a convertir esto en un column y en vez de Contain Alignment va a ser Vertical Arrangement y lo centramos también. En este caso el Horizontal Alignment también tiene que ser centrado. Y le vamos a añadir un texto que nos va a decir si el permiso ha sido pedido ya. Inicialmente será Permission No Requested hasta que le demos al botón. Este texto, como lo necesitamos modificar, necesitamos que sea un estado. Le podemos llamar Permission Status o algo así. Y nos vamos a venir aquí. Necesitamos que sea por encima del Permission Launcher porque necesitamos usarlo dentro de la Lambda. Así que vamos a hacer aquí val Permission Status. Necesito hacer var, buy, remember, mutable, take off. Y de valor inicial Permission Not Requested. Y aquí lo que haremos será Permission Status igual a y si ha sido granted, decimos Permission Granted y si no, Permission Denied. Ya lo último que nos faltaría es llamar al Permission Launcher con el permiso que queremos otorgar. Para poder utilizarlo necesitamos añadirlo al Android Manifest. Así que nos vamos a Android Manifest y aquí añadimos Uses Permission y añadimos el de Course Location. Y nos volvemos a la Activity donde tenemos nuestro código de Compose. Y en el onClick lo que haríamos sería Permission Launcher.launch y por aquí le tenemos que pasar el nombre del permiso. Para ello accedemos a través de Manifest, el de Android, punto Permission, punto y elegimos el de Access Code Location. Entonces ejecutamos esto. Vemos aquí el Permission Not Requested. Le damos a Request Permission y aquí ya nos permite elegir la configuración del permiso. En este caso este permiso es un poco especial porque nos permite definirlo mientras está usando la app solo esta vez o no permitir. Nosotros le vamos a dar a Solo Esta Vez para que podamos ver aquí el Permission Granted y volvemos a ejecutarlo y le damos al botón. Esto nos sigue funcionando. Debe ser que deja cierto tiempo hasta que nos obliga a pedirlo otra vez. Así que le voy a dar a que revoque los permisos y lo reinicie. Y ahora sí, podríamos no permitirlo y entonces ya nos saldría el Denied. Si lo ejecutamos otra vez ya nos sale constantemente en Denied sin necesidad de volver a pedirlo. Pero imagínate que lo que quieres hacer es comprobar si el permiso ya se ha otorgado o no antes de dar la opción de permitir pulsar el botón. Para ello, lo que podemos hacer aquí es llamar a Val Granted si se ha otorgado o no y utilizar el ContextCompat.CheckSelfPermisión. Por aquí le pasamos el contexto localcontext.current y el permiso manifest.permission.accessCoreLocation y esto puede tener varias opciones. Fíjate que este tipo en realidad es un entero y este entero se corresponde con los valores packageManager.permissionGranted o permissionDenied. Imaginemos que ya se le ha otorgado el permiso y lo que queremos comprobar es eso. Que si ha sido otorgado o si no ha sido otorgado el permiso entonces que muestre el botón o incluso para no ocultarlo y que lo podamos ver vamos a decirle que enable sea igual a notGranted es decir que solo esté activo el botón si no ha sido otorgado el permiso. Entonces, vamos a volver a revocar los permisos aquí el permiso todavía no ha sido pedido le damos a pedir permiso y en este momento le decimos que mientras se use la app aquí el permiso ya ha sido otorgado y por tanto el botón me sale vacío. Pero si vuelvo a lanzarla aunque aquí el texto original dice Permisión No Requested porque no lo estamos cambiando cuando se carga la pantalla realmente como aquí estamos comprobando si el permiso había sido otorgado o no y ya está otorgado el botón aparece como inactivo. Finalmente, ¿qué tendríamos que hacer para pedir varios permisos? El sistema de Android lo que nos permite es en vez de mostrar un único diálogo con un solo permiso nos permite mostrar un diálogo que tiene varios pasos y en cada uno de ellos otorgamos un permiso. De esta forma, si tenemos varios permisos que trabajan en común le podemos pedir al usuario que los acepte a la vez. Para ello, en vez de utilizar Request Permision utilizaríamos Request Multiple Permissions. El resultado que devuelve esto es un map de permisos y booleanos en vez de devolver un solo permiso. Entonces, aquí podríamos llamar a esto Granted Permissions y podríamos hacer if Granted Permissions punto all it punto value es decir, si en todos los values de ese mapa el permiso se ha otorgado está true entonces devuelve Permissions Granted y si no, Permissions Denied. Y luego, en la parte en la que lo lanzamos el Launch, fíjate que es distinto porque le tenemos que pasar el listado de permisos y le pasamos un array off con cada uno de los permisos. En este caso vamos a añadir otro permiso para probar esto. Por ejemplo manifest.permission.readcontact y también lo definimos en el Android Manifest.readcontact. Vamos a desinstalar la app para que nos sea más fácil saber qué permisos se han otorgado y cuáles no. Volvemos a ejecutar y cuando le damos a Request Permission nos sale el permiso de localización. Vamos a darle mientras use la app y ahora me ha salido el permiso de acceso a contactos y también le damos a Permitir. Y en este caso nos pone Permissions Granted porque hemos aceptado todos. Si alguno no lo hubiéramos aceptado ahí nos saldría Permissions Denied. Así que ya ves que pedir permisos en Jetpack Compose es bastante sencillo. Si todavía estás trabajando en XML y te planteas cómo hacerlo en XML te voy a dejar un vídeo por aquí donde lo explico y además en la descripción te voy a dejar un contenido donde vas a tener esto explicado en texto y otro donde te explico cómo sacar de la localización las partes concretas en la que se ubica la latitud y la longitud de ese location para que sepas cómo extraer información más concreta de la localización.